Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarte de nuevo en una emisión más de este espacio a través de la radio en Génesis 98.1, en el canal de YouTube, a través del Facebook Live, donde quiera que sea que nos veas, que nos ubiques, pues bueno, nos da mucho gusto poder saludar a una chica muy talentosa porque está muy jovencita, pero compone unas canciones como si hubiera vivido, ay, no sé cuántas cosas en el amor y en el desamor, y este canta muy bonito también, ella es originaria de República Dominicana, y hoy me da mucho gusto saludar a Carla Abreu, ¿cómo estás, Carlita? Hola, muy feliz Cora de estar hablando contigo hoy, muchísimas gracias por recibirme Oye, yo te decía ahorita fuera del aire platicando tú y yo, que Carla, wow, cuando abrimos el Zoom, ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? Oye, te acuerdo que fue una de las últimas entrevistas que hicimos antes de que esta pandemia arrancara, tú llegaste a Monterrey, me fuiste a visitar en la cabina, presentamos parte de lo que ya es este disco, y entonces yo veía a una Carlita tímida, tranquila Te vengo suelto, liso, con su guitarrita en mano, y hoy que te veo, wow, Carla, a ver, cuéntame, ¿qué ha pasado desde aquella fecha? Yo creo que no sé si fue en enero, febrero, fue de lo último que hicimos Sí, yo me recuerdo, no me acuerdo con cuál sencillo específicamente, pero me acuerdo de ese momento, y la verdad sí ha cambiado, ha cambiado mucho A ver, ¿qué fue la pandemia? Aparte del estilista, la sugerencia, ¿cómo fue eso? A ver, cuéntame primero, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia, Carla? Yo creo que ha sido todo, o sea, como una mezcla de todos esos factores, además yo creo que con la misma pandemia, o sea, por tener todo ese tiempo, tuvimos la oportunidad de sentarnos todos y analizar realmente qué era lo que queríamos proyectar, o sea, desde mi imagen hasta cada una de las canciones del álbum, entonces la pandemia, aunque ha sido una época muy rara y muy difícil para todos, la verdad, siento que se pueden sacar cosas buenas de ella y esto es una de esas, que tuvimos la oportunidad de realmente dedicarle todo el tiempo, todo el amor a este álbum, a todos los proyectos que tenemos en mente, y la verdad estoy muy feliz de cómo se han ido desarrollando las cosas De cómo han ido poco a poco, pero cuando esto arrancó, ¿verdad? Tú estabas, pues justamente, te digo, nos visitaste por ahí, creo que fue en febrero, y luego en marzo se paraliza el mundo entero ¿Qué fue lo primero que tú hiciste? Evidentemente siento que también como todos los artistas, te refugiaste en tu música, hay otros artistas que dijeron no me dieron ganas de nada, no quería componer nada, no quería saber de nada, ¿tú qué hiciste? Yo siento que yo tuve varias etapas, la pasé todas, o sea, primero, lo primero que pensé fue que iba a poder estar un tiempo en casa con mi familia porque ya yo tenía una temporada afuera, o sea, estaba aquí en México haciendo toda la promoción y todo eso entonces ya me hacía falta mi casa, mi familia, mis amigos, y eso fue el primer pensamiento que yo tuve porque yo creo que en ese momento todos pensábamos que la pandemia en un mes ya se iba a haber acabado todo entonces ese fue mi primer pensamiento, ay, qué bonito que voy a poder estar con mi familia y sí tuve mucho tiempo para escribir, para estudiar, empecé ahí varios cursos que me llamaban la atención y, o sea, hubo un punto en el que yo veía que se seguía extendiendo y se seguía extendiendo y sí me empezó a entrar un poco la desesperación y luego dimos positivo mi mamá, mi papá y yo y ahí fue otra época así de miedo porque el problema con el coronavirus es que uno nunca sabe cómo te va a tocar a ti si te va a dar con síntomas graves y no lo vas a sentir entonces ese era como mi miedo, no tanto por mí sino por mis padres pero gracias a Dios todo bien, ellos ni siquiera lo sintieron yo fue que tuve más síntomas y ni siquiera fue algo grave entonces estoy muy feliz de haber podido volver a México cuando lo hice y de retomar todas mis actividades y estoy muy feliz en el punto que estoy ahora que lo has canalizado muy bien oye, pues a ver, para la gente que se está conectando apenas y que de repente escuchan canciones como Vuelve Más en la radio y dicen, ¿quién es esa chava? se escucha bien bonita la voz porque me ha pasado que me preguntan ahorita con el tema de Te Prometo oye, ¿quién es ella? es que no, todavía les falta ubicar un poco la imagen porque estabas en ese proceso a ver, entonces, ¿por qué no tú les presentas a esas personas que hoy se están conectando y que están con nosotros aquí? les dices, ¿quién es Carla Abreu? antes de que les cantes un poquito ¿quién es Carla Abreu? preséntate tú diles de ti ajá, yo soy una cantautora originaria de la República Dominicana yo siempre he tenido la música en mi vida porque vengo de una familia muy artística entonces siempre estuve expuesta al arte en general y realmente siempre lo vi como un hobby como una forma de pasar el rato y una forma de expresión porque yo soy una persona muy tímida muy introvertida y se me hace difícil hablar de mis sentimientos expresar toda esa parte entonces encontré por medio de la música ese medio perfecto para hacerlo pero yo simplemente lo veía así como un hobby yo de verdad nunca pensé que iba a poder realmente llevar esa pasión allá al plano profesional entonces estoy súper agradecida por cómo el público me ha acogido cómo me ha creído en mi propuesta en mis canciones y cómo he podido ir conectando con ellos y enseñándoles quién soy a través de cada una de las canciones que hemos enseñado que le hemos entregado al público y para quienes hoy además nos están viendo aparte de escucharnos en la radio a ver, pues vamos yo sé que tienes el pianito ahí está la voz mucho vamos a cantarles un poquito de lo último en lo que nos quedamos antes de que esta pandemia nos llegara a atorar la vida aquí a todos un poco tú estabas en más, ¿no? promocionando más a ver, un poquito al rato del piano entonces cuando despidamos te prometo, sí ok pero esta se llama Más fue el primer sencillo de mi primer álbum que lo ven aquí atrás esa es la portada del que ya está la venta por cierto sí, ya ok Más caricias más abrazos más canciones a tu lado de ti quiero más y más y más hay más recuerdos más veranos más caminos encontrados de ti quiero más y más y más tú me miras no sé qué hacer se me eriza toda la piel desde que llegaste tienes la llave sé que lo sabes todos mis versos te regalé todos mis suspiros también ahora dime qué vas a hacer de ti quiero más cariño más abrazos más canciones a tu lado a tu lado de ti quiero más y más y más hay más recuerdos más veranos más caminos encontrados de ti quiero más y más y más qué bonito gracias no todos suenan así de bonito tan ecualizados tan llena de armonía oye en quién te inspiras o sea siempre los artistas luego cuando van empezando su carrera y aunque aman y es su pasión y la música y como más siempre tienen así como que no yo quisiera algún día llegar a ser como tal o el icono no es compararnos porque nunca está bien compararse pero siempre quizá hay alguien que te inspira hay un punto como de partida yo tengo varios artistas que siempre me o sea que siempre he escuchado y que creo que han ido influenciando un poco en cómo hago las cosas lo que quiero representar el sonido de mi música yo he escuchado siempre artistas como Juan Luis Guerra Shakira Alejandro Sanz y esos son los que me llegan a mente ahora pero hay muchos artistas que admiro y que han ido marcando como la forma en la que hago la música y este género que es el pop que siempre lo he escuchado y con el que más me identifico y es el que de verdad me gustaría defender a eso voy ¿cómo te refieres tú al momento que vive actualmente la música pop en medio de que tú le vas botoneando a la radio no sé qué ya hay un 70-80% de otros géneros otras géneros y como que el pop se ha ido un poco rezagando ¿cuál es tu forma de defenderlo? yo simplemente o sea yo siempre digo y siempre me han dicho también mis padres que cuando las cosas se hacen con amor y con pasión y dedicación siempre salen bien entonces eso es lo que trato de mantener las canciones honestas y de así poder conectar con el público mediante o sea que independientemente del sonido puedan conectar con la historia detrás de la canción y siento que eso es lo que he estado haciendo ahora y creo que el público ha podido sentir esa honestidad con la que trato siempre de escribir ¿a quién va la música de Carla Breu? para quienes nos están escuchando van desintonizando y dicen ay qué padre sonó con la guitarra qué padre las letras ¿a quién va dirigida Carla Breu? yo lo que quiero y lo que siempre trato es de que mi música sea para todo público que lo puedan disfrutar de lo más pequeño hasta los más grandes y por eso siempre trato de cuidar mucho mis letras y de ser un buen ejemplo para cualquier o sea persona de cualquier edad las letras todas las letras del disco de este disco que tienes ahí a tus espaldas justamente es tu primer disco son tuyas hay otros autores todas son tuyas todas son mías música y letra y eso me tiene muy emocionada porque son historias que han ido marcando mi vida y han ido formándome en lo que yo soy hoy en día o sea la única canción que no es una experiencia que me pasó a mí se llama seis años y es la historia de mis padres que al final indirectamente sí me influenció porque es la historia de cómo cómo ellos después de seis años de haber terminado volvieron a encontrarse y siguieron o sea empezaron a salir otra vez y se casaron un rato después y eso sí influenció la forma en la que yo veo al amor entonces todas son historias reales y de mi puño y letra y estoy muy feliz de poder compartir esta parte con el público de poder enseñarles cómo ha sido mi vida desde que desde que empezó todo este proyecto van a ver canciones que escribí hace tres años entonces son un poco más inocentes y canciones mucho más maduras como te prometo van a poder ver cómo ha ido creciendo con mis canciones y a través de mis canciones entonces por eso estoy tan emocionada con este álbum y por eso creo que ese era el nombre que necesitaba Carla Abreu claro porque eres totalmente tú en esencia y además se interpreta qué bonita historia la de tus papás o sea porque hoy hay muchas parejas que están pasando procesos así Carla y sobre todo en medio de esta pandemia y que cuando es amor de verdad mira a veces los tiempos los espacios son buenos son importantes ¿no? ese silencio ese darse un tiempo para luego llegar y reencontrarse y ya al parecer para siempre sí porque cuando ellos se conocieron ellos eran adolescentes todavía entonces yo siento que ese espacio que ellos tuvieron separados les dio oportunidad de crecer de madurar de conocerse ellos mismos y ya después volver y encontrarse y ya poder retomar ese amor que habían empezado hace tanto tiempo oye ¿y estás componiendo para otros artistas ahora o solamente para ti? yo trato o sea me gusta hacer el ejercicio o sea como parte de composición tratar de escribir en el como con la perspectiva de otro artista siento que me ayuda mucho a en la práctica de componer y a desarrollar esa parte entonces sí sí estoy tratando de 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 desarrollar esa parte también como para a verdad un ejemplo alguna canción que hayas hecho pensada no sé en Shakira en quién en quién pensaste o sea me encantaría que esta canción mía la cantara a mí me han salido canciones que yo quisiera que la cantara como Morat es un grupo que me gusta mucho buenísimo me encanta o sea y me encantaría poder en algún momento colaborar con ellos también y poder aprender como de de su proceso creativo yo siento que colabora o sea colabora con cualquier artista te suma mucho por esa por eso mismo te ayuda a aprender de la del método creativo de otro artista y eso al final siempre te ayuda no y además está ahorita se estila mucho y salimos ganando el público sale ganando porque es la suma de dos de grandes talentos entonces está padrísimo hasta el momento estás apenas viendo con quién hacer algún feat algo no todavía no se ha concretado si todavía no hay nada concreto pero ojalá que en algún futuro si se pueda por eso mismo que te digo me encantaría pasar por ese proceso Carly también me ha dado mucho gusto saludarte pero no me puedo ir sin que hablemos del tema que estamos actualmente tocando en la radio en el país y además oye veo los charts veo el monitoreo yo lo veo diario entonces digo wow qué bien va Carla Abreu con esa canción te prometo cómo te sientes tú con la respuesta del público y que me digas esta historia porque sé que es una historia con la que muchas mujeres se van a ver identificadas ya se identifican con ella ya la han adoptado como himno porque es ese amor propio y el de te prometo que voy a estar bien y que ya o sea esto se acabó este y de quererse más a uno mismo ¿no? Sí es justo eso o sea suena la canción suena como si yo la estuviera prometiendo algo a alguien pero en realidad era una promesa a mí misma y esa era la forma que yo tenía para prometerme a mí que yo iba a seguir adelante que iba a dejar todo ese dolor atrás porque me di cuenta que yo tenía mucho tiempo adentro de un ciclo en el que yo seguía aferrándome a algo que se había acabado hace mucho tiempo y seguía un poco torturándome y o sea llegué a ese punto de que dije ya no ya es suficiente y ya yo tengo que salir de aquí y con eso así fue que nació esta canción yo buscando la forma de tener ese cierre de cerrar ese ciclo y seguir adelante ¿por qué crees tú Carla antes de que nos vayamos con el tema porque hay muchas mujeres que hoy se están identificando que las mujeres a veces nos aferramos y mira la vida nos da señales y te pone enfrente y te pone las pruebas y dices no mija no es por ahí pero uno sigue terca no sé de verdad no sé yo creo que cuando estamos muy enamoradas tal vez a veces y lo digo por experiencia porque me ha pasado a mí yo siento que a veces nos perdemos nosotras mismas y sentimos que tal vez nunca vamos a encontrar una persona que nos quiera así como la persona con la que estamos en ese momento o yo creo que va por ahí como que miedo tal vez a estar solas o a a no encontrar a alguien igual o mejor que la persona con la que estás en ese momento digo yo yo no sé claro y después de que te hiciste esa promesa a ti misma que ya muchas mujeres han pasado también por ese proceso y les ha ido mejor porque a veces es el miedo eso a la soledad al no y si lo pierdo a él y luego ya no voy a encontrar a nadie o si ya nunca me voy a encontrar a alguien así como él o tal pero sin embargo estás sufriendo y no te la estás pasando bien o sea entonces a ese punto voy o sea tú te llegaste ya a hacer esa promesa qué tal ha sido hoy la experiencia después de haberte cumplido ya no más yo siento que he ido mejorando con el tiempo me faltan todavía cosas que que mejorar siempre se puede crecer más entonces siento que sí estoy mejor incluso a medida que iba escribiendo la canción y que yo sentía que se iba desarrollando yo veía como ese peso se iba haciendo cada vez más ligero y me iba sintiendo cada vez más mejor me iba sintiendo cada vez mejor y la verdad yo sé que yo me falta mucho por crecer pero pero ahí voy me siento mejor que cuando escribí la canción Carlita y qué hizo ese hombre para merecer que te prometas todo eso a ti misma qué hizo Carlita o sea no fue nada oye a veces aplica la pregunta no mejor pregúntame qué no hizo el tonto para que me canten eso o sea yo siento que no fue nada en específico sino tal vez que estábamos muy pequeños o sea digo yo sí yo sigo tan pequeña pero siento que cuando empezó la relación fue hace mucho y yo era mi primera relación y yo estaba como que a veces o sea no sabía qué estaba pasando y fue como que tanto sentimiento al mismo tiempo pero no fue o sea no acabamos mal no fue que me hicieron nada simplemente que la relación se acabó por creo que por eso porque estábamos muy pequeños y ya no pudimos hacer que funcionara pero no pasó nada malo no me rompieron el corazón ni nada no hay nada como simplemente aceptar fue algo mío realmente no fue algo que me hicieron sino era como que más yo misma claro y te digo no hay como aceptar a veces cuando no te quieres dar cuenta no quieres aceptar le das largas buscas un pretexto otra excusa por acá por allá disfrútenla porque ella es Carla Breu con eso nos vamos a despedir Carlita algo más que tú le quieras agregar al público que escuchen ya mi álbum está disponible en todas las plataformas digitales el video de Te Prometo está disponible en mi canal de YouTube mi música está en todas las plataformas digitales y me encuentran en todas las redes sociales como Carla Breu Music y que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado si no fuera por ese cariño yo no pudiera estar aquí me encantó verte me encantó verte con esa nueva y bonita imagen te va súper bien de verdad me sorprendiste muy distinta a la Carla que vimos en la cabina la pandemia oye mira si te ves cosas buenas también y te trajo este bonito cambio y pues nos vamos con este sencillo que es el nuevo sencillo de Carla Breu se llama Te Prometo soy Coranelda González gracias a través de Génesis y las plataformas digitales ella es Carla Breu y con esto nos vamos gracias Carlita Muchísimas gracias Te prometí la luna Te prometí el sol Te prometí cantar de todas mis canciones Prometí mi voz Te prometí que yo nunca diría adiós Que mientras latiera mi corazón diría tu nombre Pero todo cambió Te prometí el futuro Sin conocerlo yo Te prometí mil sueños que nunca veremos Te prometí mi amor Te prometí que ya no habría nadie más Y mientras viviera contigo estarás sin condiciones Y ahora Te prometo que voy a estar bien Te prometo te voy a olvidar Te prometo que un día te veré Y no tendré ganas de escapar Te prometo que voy a encontrar A alguien más y le daré mi amor Te prometo voy a estar mejor Y que el tiempo curará el dolor de tu adiós Te prometo esta será tu última canción ¡Bravo! Gracias Carla Abreu Muchísimas gracias Y chicas vamos a prometernos todas querernos mucho más Así Así como Carla Abreu lo hice Mira nada más qué bonito resultado Gracias Carla A ti Muchísimas gracias Gracias Y hasta la próxima Nos vemos en la siguiente Bye bye Bye